Y vean, voy a pintar los detalles y el delineado de este personaje, ya saben quién es. Me inspiré en los personajes de Bob Esponja, pero quise darle énfasis solamente a los rostros, con unos detalles también de delineado y relleno de color también a Patricio. Así quedó el rostro de Patricio y me encanta que usamos todo el lienzo completo y se parece bastante al personaje. También tenía que hacer a Calamardo. Este fue mi favorito sin duda, y vean cómo quedó toda la colección completa. La verdad es que para mi galería me gusta pintar lo que se me dé la gana y lo que me hace feliz. Y vean, este fue el resultado de toda la colección. ¡Tarán! Calamardo guapo por ahí, fuerte hermoso.